Hablamos de hechos de tránsito porque nuevamente las fallas en los frenos de un micro de servicio público causaron un accidente. Esta vez se registró en la zona Cristo Rey donde el conductor de un motorizado del sindicato de Eduardo Barboa perdió el control de su vehículo. Este impactó contra otro micro que se encontraba desunida. Establemente chocó contra un poste, luego en un árbol y la pared de un domicilio. Varias personas resultaron heridas. Las mismas fueron auxiliadas a un centro de salud cercano.